César Torres, director regional de salud de Huánuco, una región que en la última semana ha tenido una serie de problemas en específico por el oxígeno. La demanda de oxígeno ha sobrepasado largamente la oferta. Señor Torres, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, señor Torres. ¿Estamos conectados con el señor Torres? Bueno, unos segundos lo resolvemos, Carlos. Te comentaba, había un dato que me llamó la atención porque era tremendo. La demanda de oxígeno en Huánuco era de 900 balones por día. 900 balones por día. Y el dato que teníamos es que solo se estaba produciendo, solo se podía producir 70 balones por día. Es decir, la demanda era brutal. Largamente superada. Largamente superada. Y sabemos y estamos convencidos y claros con eso de que el oxígeno puede ser lo que defina la vida o la muerte de una persona. Ahora sí estamos con el señor Torres, director regional de salud de Huánuco. Señor Torres, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Estos periodistas. Buen día. ¿Cuál es la situación actual en Huánuco en específico en lo referente al oxígeno? Bueno, seguimos necesitando oxígeno porque recuerden que hemos señalado que estamos en el 50.3% de positividad y una alta tasa de letalidad hasta ahora. No tenemos cama UCI y cada día se incrementa el tema de las camas para hospitalización. Y no hemos pasado de los 200 balones que producimos acá, pero nuestro requerimiento está en 500 y subimos a 600 balones. Y se urge la planta que hemos pedido, el puente aéreo y la necesidad de tener recursos humanos especializados porque desde enero venimos atendiendo con el mismo personal y no tenemos especialistas. Esta es una situación como ya se ha planteado desde alto riesgo aquí en Huánuco y encima tenemos ahora la cepa ingles y la cepa brasileña, probablemente estas dos balas que ya teníamos, que nos hace realmente bastante crítico el tema en salud. Y gobernador, ¿cuántas plantas de oxígeno tiene mapeadas en toda la región? Nosotros tenemos las tres que puso el gobierno regional, más una que está en Leóncio Prado, gracias al alcalde de Tingo María, y la iglesia que nos ha dado, nos ha donado, nos ha prestado una mini planta en Pomares y está en proceso de poner otra que podría estar en 30 balones diarios. Pero si nosotros vemos que tenemos 600 balones y estamos cruciendo más allá de 250 con todo lo que tenemos en la región, hay un déficit de 300 a 400 balones diarios. Entonces la planta es más que urgente y ya lo hemos conversado con el despacho, el día de ayer el gobernador ha hablado con el equipo de la alta dirección y les ha vuelto a plantear el problema, por favor envíen dos plantas, una planta pero inmediatamente, urgente. Se nos ha ofrecido uno de la católica, encantadísimo, recibimos urgente que haya el puente aéreo. Es realmente crítico el tema del oxígeno aquí en Huánuco, estimados señores. Pero ¿qué es lo que está retrasando, digamos, la instalación o la implementación de plantas? Conversábamos esta semana también con un ingeniero de la católica que nos decía que en dos días podría instalar esta planta, pero que no había coordinación con el gobierno central. Bueno, ese es un tema que debe resolver el equipo ministerial, porque está en sus manos hacer el IOAR en un día y al día siguiente que esté la planta de la católica aquí en Huánuco. Ese es un tema que está en el despacho, no está en la región. Nuestro gobernador ha cumplido desde hace dos meses con todos los requerimientos. La iglesia ha herdado todos los informes. Y yo le quiero agradecer a la ministra el interés que tiene, pero que mañana mismo ordene que sea del IOAR en menos de 24 horas y en el marzo estemos ya trabajando con la católica para implementar la planta aquí en Huánuco. Espero que estas cosas se den. Nuestro gobernador está en este momento conversando, está haciendo los documentos, todo lo que nos han pedido. Para tener un poco más de precisión, gobernador, ¿en qué punto exacto del proceso para la construcción de la planta de oxígeno se encuentra ahora? El ministerio nos ha pedido hacer el expediente técnico, ya lo estamos haciendo. Hemos trabajado ayer y hoy día y mañana a primera hora está llegando al MinSA para que hagan ellos el IOAR, como usted nos ha dicho. Bueno, esperemos que esto se acelere, porque de esto depende la vida de miles de personas. Muchas gracias, señor César Torres, director regional de salud de Huánuco. ¡Gracias!